Sale compadre, seguimos amenizando por acá esta noche, por ahí le mandamos más música Con esta rolita dan ganas de pistear compadre Son de las que dan sed a la peligrosa Ah, si es pariente, pura banda de música que se llama ¡Vámonos! ¡Vámonos, Paco! Pensé que sin tus besos moriría Que mi vida sin ti no tendría valor Pero comprendo que tu amor no me hace falta Que mi ser es más dichoso sin tu amor Pues yo ya tengo un amor que si me quiere Yo lo adoro con locura y con pasión Que me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo le entregaré mi corazón Ya no te quiero, ya no te busques Sigue tu vida y yo sigo la vida Es imposible seguir pidiendo Que no te tengo el amor que te tenía Como sonro Por tu corta corazón ¡Ah! ¡Ay! Pues yo ya tengo un amor que si me quiere Yo lo adoro con locura y con pasión Que me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo le entregaré mi corazón Ya no te quiero, ya no me busques Sigue tu vida y yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo el amor que te tenía Ay, no pasa, hija, qué buena pieza Ay, compadre, hay que dos, ánimo